El día de hoy la Orquesta Filarmónica de la UNAM actuará bajo la dirección del maestro Francisco Cedillo con un programa denominado Éxitos de los Años 70 y 80. Este concierto contará con la participación de María del Sol, solista, Fela Domínguez, solista, y el coro de cámara de la Escuela Nacional de Música con Samuel Pascoy como director del coro. El maestro Francisco Cedillo inició su formación musical a la edad de siete años en el Conservatorio Nacional de Música. Estudió viola con Ildefonso Cedillo y Renat Shuba. En 1985 ganó el primer lugar en el concurso Nuevos Valores, convocado por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. En 1991 recibió una beca por la Universidad de Houston para estudiar con Lawrence Wheeler. Bueno, es un programa muy especial fuera de lo que cotidianamente hacemos, que es música de los años 70, música popular de los años 70 y de los años 80. En 1996, el maestro Cedillo tomó un curso con Vladimir Mendelssohn para interpretar la parte solista en Don Quijote de Strauss con la Ofunam. También tomó cursos de dirección orquestal con Berislav Skenlerovich. En 2005 obtuvo un título de posgrado en dirección en el Teatro Marinsky de San Petersburgo, bajo la dirección de Alexander Titov. Realmente son los elementos de una orquesta clásica, digamos, traducirlo y llevarlo a la música de aquellos tiempos, que realmente fue muy buena música. Se usaban, en ese entonces grababan estas canciones con músicos de sinfónicas, de filarmónicas, había muchísima cuerda, arreglos muy, muy buenos, y por eso fue que perduró todo esto y me permití, y permitieron que lo hiciéramos esporádicamente. En 1984, Francisco Cedillo ingresó a la Orquesta Filarmónica de la UNAM y la Sinfónica de Minería. Desde 1989, es violista principal de la OFUNAM y se ha presentado a sí mismo como solista con diversas orquestas sinfónicas, de cámara y filarmónicas de gran renombre en el país. Primeramente tienes que elegir las canciones, tratar de ver cuáles son las que más se adaptan o las que tienen mayores recursos para aprovechar la instrumentación orquestal. Ya después de que esté esa selección, independientemente de las más conocidas, digamos, o las que disfrutó más la gente en ese momento. Después, tenemos que... Se te contrata a los arreglistas para que ejecuten su trabajo y pues bueno, es un trabajo muy difícil. Se escribe primero en papel, tal vez, dependiendo de la manera en que trabaja el arreglista y después se va llevando a programas en computadora para tener partes, toda una partitura y después sacar unas partichelas. Poner, en este caso, las partichelas que tenemos ya están conarcadas. Si acaso el concertino cambiará alguna, por algún motivo, o lo pueden hacer, lo escriben al lápiz, pero es un trabajo muy, muy laborioso, desde matices, de diminuendos, de crescendos, todo como realmente una partitura o una partichela sinfónica, así de ese tamaño. En 1996, el maestro Zedillo fue el único representante de México en el Festival de la Filarmónica Mundial de Bangkok, Tailandia. Destacan entre sus actividades, su participación en cuartetos y diversos grupos de cámara, tanto en el país como Estados Unidos, así como giras de conciertos, con orquestas en varias ciudades del país en las que difunde música mexicana. Más allá de nuestras fronteras, ha sido colaborador en el Festival Internacional de Música Mexicana en San Petersburgo, en Rusia. Los arreglos, y de hecho, no nada más los arreglos, es parte de la producción también y de la idea, es el maestro Manuel Cázares. De ahí, invitamos a Julio Lizárraga, arreglista también, y al maestro Manuel Cerda. Los tres contribuyeron para hacer todo este proyecto desde el 2009. Fue un trabajo de veras muy agotador, pero al fin y al cabo, ahí está. Todavía para este concierto tuvimos que pulir, ese me tocó hacerlo a mí, que tengo todos los programas, pulirlo, acomodar una serie de detalles en cada una de las partichelas para pulirlo, digamos, para perfeccionarlo, y que sea ahorrar tiempo en ensayos y demás. ¡Gracias!